Te volviste un mamarracho, todo el día andas borracho Ayer mi padre y un cobarde que se esconde en el alcohol Siempre estás dando la nota, cuando pensas cambiar Nuestra casa es un infierno, por tu manera de actuar Noches entregas rogando, que no te encuentren tirado Tu enfermedad del escabio, malditos momentos que me haces pasar No tienes resacas ni culpas, todo tapas con alcohol Tengo a mi madre de ejemplo y a vos como decepción Ya no te importan mis ruegos, ni lo que estamos sufriendo Tu estás más cerca del cielo, lejos de encontrar una solución Te volviste un mamarracho, todo el día andas borracho Ni la culpa te detiene a ver a mamá llorando Te volviste un mamarracho, todo el día andas borracho Ayer mi padre y un cobarde que se esconde en el alcohol No tienes resacas ni culpas, todo tapas con alcohol Tengo a mi madre de ejemplo y a vos como decepción Ya no te importan mis ruegos, ni lo que estamos sufriendo Tu estás más cerca del cielo, lejos de encontrar una solución Te volviste un mamarracho, todo el día andas borracho Ni la culpa te detiene a ver a mamá llorando Te volviste un mamarracho, todo el día andas borracho Ayer mi padre y un cobarde que se esconde en el alcohol Te volviste un mamarracho, todo el día andas borracho Ni la culpa te detiene a ver a mamá llorando Te volviste un mamarracho, todo el día andas borracho Ayer mi padre y un cobarde que se esconde en el alcohol Te volviste un mamarracho, todo el día andas borracho Te volviste un mamarracho, todo el día andas borracho